¡Bienvenidos a la hora de la discusión! Y hoy, más que discutir, vamos a aprender, vamos a hablar con gente que desde el mundo de la música nos va a contar qué pasa, no sólo en el escenario, sino también detrás. Por el nombre parece que los están persiguiendo, pero no son mal perseguidos. No es la ley la que está detrás de ellos. Son muchos, muchos admiradores que dicen queremos ver a los fugitivos. ¡Un aplauso muy grande para recibir a Jaime, a Edi, a Roberto, a Miguel y a Tercio! ¡Gracias! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tómenos asientos, pónganse cómodos, porque aquí comienza la hora de la discusión. Aquí estamos un poco asistados en el comienzo de una hora en la que vamos a averiguar todo lo que se pueda, todo lo que ustedes se dejen sonsacar de... En última instancia, ustedes son los que ponen el límite, ¿no? Pero vamos a tratar de averiguar. Primero vamos a presentarnos oficialmente. Ustedes son hermanos. Así es. ¿Quién es él? Yo soy Jaime Espinosa y yo soy el vocalista de la organización más buscada del momento. ¡Los fugitivos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Edi y yo soy el tecladista y director de... de estos chavos. De estos chavos, ya están creciditos. ¿Qué tal? Roberto Nieto, guitarrista de Los Fugitivos. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Ángel Galarza, tecladista de Los Fugitivos. Y el don Sergio, baterista de Los Fugitivos. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen... son parientes? ¿Tienen el mismo apellido? Él es mi sobrino, Sergio es mi sobrino. ¿Y él es mi tío? ¡Miren qué curiosidad! ¿Qué tal? Qué curioso lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Se encuentran... Jaime y yo, Jaime y yo somos hermanos. Y Roberto es el nieto. Roberto Nieto. Roberto Nieto. ¿No queda en familia? Este es adoptado. Aporta el apellido para integrarse a la familia. Así es. ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Tenemos aproximadamente... Bueno, antes de Fugitivos había otra agrupación que se llamaba... Grupo Cariño con K, que duró un par de años siempre. Se desbarató la agrupación de Cariño por dos años inclusive. Reingresamos varios de nosotros a ser fugitivos. Al último ya ingresó Miguel y Sergio. Y desde Fugitivos ya somos... Tres años. Tres años. Tres años. ¿En dónde están normalmente basados? Aunque se pasan viajando por todas partes, pero ¿cuál es la serie? En el autobús. Una vez por cada tres meses estamos en donde está tu pobre casa, Santa María, California, y queremos mandar un saludo a toda nuestra linda gente de por allá, de California en sí. ¿Ustedes? ¿Quiénes son los que hace más tiempo están en California? Ustedes, ¿no? Los que llevan más tiempo viviendo en California. Sí, hay vio. Hay vio. 27 años ya. ¿Pero dónde nacieron? Nacimos en el estado de Nayarit, en México. Y hace como 26, 27 años que ingresamos para Estados Unidos. Y nunca regresamos para atrás hasta hace un par de años. Hasta que consiguieron los papeles, ¿no? Hasta que sí. Hasta que nos los vieron. Roberto nació en Estados Unidos. Sí, nos cruzamos. O sea, ellos nacieron en México, en Tepic. Vinieron a Estados Unidos. Yo nací en Nueva York y me fui a México. O sea, que nos cruzamos en el camino desde chicos. ¿En qué parte de México estuviste viviendo? En el Distrito Federal. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos pasando los puentes. Sí, casi, casi. Nos damos los 22 años vivía en el Distrito Federal. ¿22 años? No me dijiste que tenía hasta apenas 18. ¿Y usted de dónde nacieron? Nosotros nacimos en Nassas Durango, en México. Y ya tenemos como unos 8 o 10 años viviendo en California, también en Santa María. Donde todos son bienvenidos. Saben que tenemos una cantidad de preguntas para ustedes, pero yo no quiero acaparar lo que representa la curiosidad popular. Nuestra audiencia va a hacerles preguntas, pero también la trampita es que trajimos algunas preguntas desde California. Para que los que ya más o menos los conocen de verlos en el supermercado, además de escuchándolos cantar, puedan contar algunas cositas más. Vamos a la primera pregunta desde California. Mi nombre es Marta y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes están casados? Qué traviesa Marta, ¿eh? En sí todos estamos casados. Todos estamos casados. Ah, todos estamos casados. Me imagino que la esposa no está muy contenta con esa luna de miel, ¿no? No me ha dicho nada, pero cuando lo hago por teléfono, a lo mejor le quiere colgar. Como que le quiere colgar. ¿Ya? ¿Ya? Es lo mismo de vivir en Santa María de California o en Los Ángeles, como es mi caso. Cuando se preguntan, ¿y cómo está el clima por Los Ángeles? Pues nos dicen que muy bien, pero estamos... ¿Qué tiempo pasan fuera de la casa? Por ejemplo, si hablamos de lo que ha sido el último año, ¿cuánto tiempo estuvieron? Normalmente utilizamos 27 días de cada mes, estamos 3, 4 días en casa nada más, pero ha habido ocasiones en que estamos fuera 2, 3 meses. 3 meses seguidos. Seguidos. El promedio, cuando tenemos suerte, vemos a la familia entre tal vez 2 días a la semana, gracias a que tocamos el fin de semana, hacemos promoción y volamos, regresamos un par de días y regresamos a lo mismo. Porque antes de tocar lo que sea, quisiéramos hacer promoción en la ciudad a la que vamos, muchas veces las situaciones de radio organizan con vídeos, entonces tenemos que llegar con anticipación, hacer promociones en tiendas de discos, en almacenes de muebles, donde... ¿Cómo sucedió varias cosas? ¿Cómo sucedió otras cosas? ¿Por ejemplo? Llegamos a León, Guanajuato, las personas de esta inmoblería querían que firmamos unos autógrafos y que fuera la gente, lo anunciaron por radio, esperando tal vez unas 200 o 300 personas. Cuando llegamos, había afuera de la tienda, porque no querían dejar a esas personas, unas 2.000 personas. Cuando entramos, se empezó a acumular más y más gente, la gente se empezó a meter, todavía no podían organizar la firmada de los autógrafos, empezaron a subir a los muebles, a las lavadoras, a las estufas, a las secadoras. Vidrios quedados. Más personas empezaron a llegar, ya eran 3.000 afuera, trataron de sacar primero a la gente para reiniciar una cola para los autógrafos, la gente seguía empujando contra los vidrios, ya eran 4.000 personas afuera. ¡Qué horror! Mientras empezamos a firmar autógrafos, lo más rápido que pudimos, nada más llegamos como a 200 postes para cada persona, hasta que la gente empezó a empujarse, ya rompieron los vidrios de las tiendas, nada más por la presión de la gente, parece que hubo 5.000 alquiler de todo el evento. ¡Qué horror! Ahí no terminó todo, pero tuvieron que parar la firma de autógrafos, obviamente que la cosa ya estaba fuera de control. Como no había salida de emergencia ni nada en la tienda, nos llevaron al segundo piso, trataron de decirle a la gente, gracias por venir, los positivos se han retirado, en fin. Una hora después, que la gente, la mayoría de la gente seguía ahí, dijeron, señores, se han ido los positivos, no se los creían, la gente empezó a gritar, no, no es cierto, que salgan, den más pósters de ti, queremos verlos, etc. Nos metieron a una bodega, se apagaron la luz, pusieron un refrigerador en frente de la puerta, y le dijeron a las personas de afuera, que vinieran a asesorarse un par de personas, que no estábamos ahí. Una media hora más, y si ya habían pasado, seguía habiendo gente afuera. Entonces, pues ya era de noche, ¿verdad? Y ya, o sea, nos dijeron, miren, ahorita lo vamos a hacer, vamos a apagar toda la luz del almacén. Fuimos saliendo poco a poco, hasta llegar a la puerta de salida, y al llegar ahí, todavía había algunas personas. Normalmente, Jaime obviamente es el que más se identifica, siendo el cantante, y es el que corre peligro. Se puso una barrera de personas, dijeron, ya están los coches, ya están listos, listos para correr. A ver si salimos corriendo, los coches no estaban ahí. Viene la gente tratando de agarrar el pelo de Jaime, la ropa, todo, los demás como que nos hicimos a un lado, pero a ellos dos, Jaime y a Eddie los agarraron bastante, y pues entraron, el carro no estaba ahí, subieron al estacionamiento, donde se supone que estaba el carro, y era uno de esos de caracol, y no estaba el carro ahí, pues a correr, y ahí viene toda la gente atrás de ellos. Por fin se metió al carro, la gente, pero digo, se mete al carro, pero con manos así. Afortunadamente, hasta ahí llegó y... Ya saben por qué les dicen los fugitivos, ¿no? Así es. No hay ninguna duda. El caso es que no hubo ningún lastimado, ninguna persona lastimada, o sea, hubo, se quebraron los virus y todo, en un rato, en dos por tres, lo repararon todo. ¿Sabe qué? A mí me pasó algo parecido, también esperaban 200 personas cuando fui a California, pero fueron nueve nada más. No fue tan grave. Vamos hablando de California, a ver qué preguntas tenemos para nuestros amigos. Me gustaría saber, este, qué tipo de mujer le gusta, a los fugitivos. ¿Les gusta Sandra? ¿Qué tipo de mujer les gusta a los fugitivos? Que las esposas puedan oír. Espero que la descripción sea parecida a la de las esposas ahora. Personalmente, me gusta una persona que sea muy sincera, o sea, como es mi matrimonio, más bien una señora sincera, que muy risueña, que muy llevadera conmigo, así es que, y tiene que ser bien chiflada como yo. ¿El próximo? ¿Quién le gusta? Bueno, a mí me gusta muy comprensiva, porque tiene que comprender lo que es mi carrera, y creo yo que la mujer siempre debe ser sincera, y tiene que ayudar al próximo. Al igual que mi inercia, que sea comprensiva, que tenga mucho apoyo sobre mi carrera, y que sea bien cotorra como yo, que haga mucho burlote. En mi caso, el hecho de que es una carrera tan difícil, para una mujer especialmente, teniendo tanta atención femenina realmente, que tienen que ser comprensivas y generosas, dar de sí, desgraciadamente el músico también tiene su ego, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las necesidades de nuestro ser querido, se nos olvidan fechas, o sea, a veces realmente parece que nos parece que no estamos pensando. ¿Eh? ¿Cómo se nos olvidan? Uf, ¿no mandaste un escatazo? ¿Para qué? ¿Qué se va a olvidar? Y hace un mes que se casó, y se olvida para matarlo. Esa comprensión de que realmente a veces estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo, que se nos olvida, o lo dejamos para después, y que es un error nuestro, y tratamos de evitarlo, pero desgraciadamente así es, y todas las personas tienen que comprender que no siempre es el 100% de atención con el ser amado. Las cosas se disparan por otro lado, pero siempre vamos a regresar a ese nido a lo seguro. Qué bien, ¿no es? Yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros, y yo también quiero decirle a todo mi lindo público que el crédito no es para nosotros, aunque nosotros somos los que andamos trabajando, desvelándonos, malcomiendo, el crédito está para nuestras esposas en casa, que nos están aguantando. Sí. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver qué tenemos que decir de una dama que ha hecho de su vida el tratar de pescar a los fugitivos. la admiradora número uno de ese grupo. Vamos a conocerla más adelante. Ya regresamos. Aquí estamos primero con uno de los videos, y ahora en persona con los fugitivos. Vamos a seguir conversando con ellos, a ver qué tienen para decirlo. Vamos a hablar un momentito. Jaime, ¿qué? Lo han cambiado. Pero, ¿qué es esto que me han hecho? No, para que no vayan a pensar que yo los estoy insultando, son ellos que me dijeron, pero ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes son nuestros fugitivos? Fíjense que este es un regalito que nos mandaron, bueno, que nos hicieron ahora que estuvimos de gira por allá por Centroamérica, en El Salvador precisamente una persona se acercó y nos dijo que él detalladamente con sus propias manos hizo esto de unos cocos, lo sacó. ¿Ves que esos son unos cocos? Y de ahí, de ahí son los changuitos. Qué lindo trabajo. Y el parecido de la cara ese. Sí. Solo que ahorita hay un poco de diferencia por el maquillaje que traemos. Los maquillitas de aquí son fantásticos, miren más que... El señor de los teclados quedó con los brazos bastante largos, ¿eh? Ahí puede llegar como a tres teclados más o menos. Así que se lo tomaron a bien, ¿no? No, no hubo... No, al contrario, a nosotros cuando nos imitan o lo que sea, nos encanta porque yo creo que cualquier tipo de argüende, como le mencionamos nosotros, que sea de fugitivos, bueno o malo, es bueno de todos modos para nosotros, porque al menos estamos en la parándula siempre. Vamos a ver desde California otra pregunta que tenemos de admiradores de los fugitivos y después vamos a preguntas aquí con la audiencia. Mi nombre es María Vargas y me gustaría saber cómo es que ellos se inspiran en sus canciones, para hacer sus canciones. Pues, fíjate que nosotros nos inspiramos en vida real, primeramente, a todo lo que tocamos, aunque no haya sido escrito por nosotros, pero lo que ejecutamos, lo ejecutamos con el sentimiento que en sí llevan las palabras de cada letra que nos entregan. ¿Cuánto tiempo lleva preparar una canción? Pues yo creo que depende de cada uno de nosotros en qué momento estemos, depende de la inspiración, porque yo a veces me he tomado hasta tres meses para componer una sola canción y a veces en quince minutos compongo una. O sea, depende de cómo se sienta uno en este momento. Sí, depende del momento. ¿Qué pasa a partir del momento en que está compuesta la canción? ¿Cuánto tiempo le lleva al grupo dominar esa canción? Bueno, no es, todavía, aún así, ya que ha sido compuesta, no quiere decir que el grupo la va a tocar, porque tenemos una producción muy vasta. Entonces, además de las canciones que compone el grupo, entre las que nos proporciona la compañía disquea, entre las canciones que nos manda el público, cada vez tenemos más canciones que escuchar y las escuchamos todas. Afortunadamente, este año tuvimos ayuda de nuestro coproductor para que él escuchara muchas de las canciones, pero el año pasado nos echamos 150 canciones para escoger la fonte que iban en el álbum. Este año tuvimos más. Entonces, sí, requeríamos ayuda porque estábamos viajando ahora tanto que afortunadamente, que sí nos ha ayudado a escoger y entonces hacer un, resumir un poco las canciones que tenemos que escuchar llegamos aproximadamente ahorita escuchando unas de entre 20 y 30 de los otros autores y cada uno de nosotros pues aproximadamente proporciona 5, de las cuales todavía tenemos que decidir cuál va a ir en el grupo, cuál va a ir en el álbum. Algo que la audiencia seguramente, muy pocos deben saber, que incluso me da curiosidad, ¿qué pasa si la compañía productora, la compañía disquera, les dice, queremos que graben esta canción? ¿Cómo funciona eso? ¿Ustedes tienen la última palabra? O sea, definitivamente, o sea, creo que nosotros tenemos, creo, nosotros tenemos la última palabra, sucedió algo muy chistoso con los últimos dos álbums, metimos una canción que la compañía nos sugirió y en sí la agrupación no la queríamos grabar porque era un tema que supuestamente para nosotros, no era nuestro estilo, no era el estilo al pueblo que nosotros estábamos tocando, que fue el tema que nos dio, o sea, nos internacionalizó en sí por sí, que ven siendo la loca, es un tema que no queríamos grabar y a último momento lo grabamos, se grabó la canción, se metió a la radio, tardó tres meses para que se prendiera y de repente se prendió y ahorita, después de los años, la loca sigue siendo una de las número uno y en el álbum más reciente que se llama Te Conquistaré, lo mismo sucedió con el tema de Diablo, que no era una canción que no queríamos grabar, sino que venía a ritmo de rock, el grupo no toca rock, pero nos encanta el rock, es que le metimos cumbia ranchera y rock a la misma vez y el tema quedó lindísimo. Diablo. Diablo también. Cuando hablan del éxito que los internacionalizó, como dicen ellos, no se escapan de aquí sin cantar la loca. De eso no hay, no se pueden escapar de aquí, ¿verdad? No hay forma. Vamos entonces, en un ratito vamos a organizarnos para poder escucharlos, pero antes vamos a otra pregunta de nuestro público. Hola, mi nombre es Carmen, quería saber si alguno de ustedes se han enamorado de alguno de sus fans. ¿Se han enamorado de alguna admiradora? Yo creo que nos hemos enamorado de todas las admiradoras. O sea... Qué diplomático, ¿eh? O sea, nos meten en problemas. Cuando estamos en el escenario, el amor se nos suelta, pero por todo el mundo en general. Yo personalmente, yo amo a los niños y yo creo que, hablo por todos mis compañeros, cuando estamos en el escenario, nos encanta que la gente cante nuestras canciones, pero especialmente los niños, porque sentimos una cosa tan especial hacia ellos porque ellos son el futuro de este mundo y les quiero mencionar algo bien importante acerca de nosotros y especialmente para los chiquitines que tanto nos siguen. Los fugitivos ni tomamos, ni fumamos y definitivamente no le hacemos a las drogas. Y eso es para todos los chiquitines. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ese es un mensaje. Los felicito de todo corazón. Ese es el mensaje. Aparte de que vuestra música es fantástica, ese mensaje es tan poderoso y tan valioso como la forma en que se comunican musicalmente. Ahora, al revés la pregunta. ¿Hay admiradoras que se enamoran de ustedes? Sí, sí, sucede. Cómo no, cómo no. Yo tengo el caso de una muchachita que es muy bonita y que definitivamente no tiene ninguna duda o no se cohibe al decirme divorciate porque quiero casarme contigo. Y dice, ya está lista y mira, frente a su mamá y a sus hermanos y todo. O sea, no, no, mi amor, es que yo te quiero. Me tienes, pero... Y lo tiene abrazado así. En el lugar, la primera vez que la conocimos estamos tomando unas fotos y en una de las fotos de las otras personas ves un brazo alrededor mío. Sí, no. Digo, espérame, déjame, déjame, déjame. Digo, no, comprende, estoy casado. Digo, somos artistas y obviamente nos entregamos y todo, pero pues estoy casado. Y dice, no me importa. Entonces, se dan estos casos y obviamente a veces llega un poco más de peligro más que eso porque hay gente que entiende y hay gente que no. Hoy conocí a una dama que está enamorada de todos ustedes, pero está enamorada platónicamente. Está enamorada no buscando divorcios, sino buscando estar cerca de ustedes. Yo creo que no, pero en todo caso, si tenemos la duda, vamos a preguntarles a ella. Les presento a Águeda Benítez. Águeda, ven por aquí. Águeda es la fanática más grande. Ya la conocen. La sorpresa más grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé si se dan cuenta por la ropa que tienen puesta, que es bastante entusiasta de los objetivos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué fino, pero me trajo me trajo hasta la sábanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que trae ahí? Traigo, bueno, uno... Traigo toda mi vida para ellos. Camisetas, recuerdos, autógrafos. ¿Cuánto hace que está con los fugitivos? Desde el año pasado, en marzo. ¿Y cuánto hace que se le va el aire cuando está cerca de ellos? Cada vez que vuelvo aquí con ellos. Cada vez. Vamos a hacer una cosa, entonces. La voy a invitar a que esté en primera fila con nosotros. Le guardamos una silla para que todo el resto de la hora de la discusión pueda verlos aquí lo más cerca posible. Y hagamos una cosa. Mientras me acompaña está la silla. ¿Le parece que lo podemos convencer de que cante en La Loca? Por favor. A la vuelta, entonces. Mientras acomodamos a Águeda. A la vuelta. Vamos a escuchar la canción que los hizo famosos. Se llama La Loca. ¡Ya volvemos! Si usted o alguien que conoce tiene algún amigo o amiga que constantemente interfiere con su relación matrimonial, llámenos al 1-800-4-CEPSEC. Lo convencimos. Así que vamos a escuchar la música de los fugitivos. Pero antes dos cosas. Primero, una dama que me dijo algo genial hace un instante. Venga, párese porque si no no la van a ver. ¿Qué me dice usted? ¿Qué travesura decía? Yo dije que la próxima vez que salen a fugaz se fue en mi casa, ¿sabes? Que traviesa la señora. ¿Cuál es su dirección? Nos tiene que hacer... Nos tiene que hacer un pozolito al estilo mexicano. Un peligro la señora. Y lo otro es que tenemos una llamada telefónica de una admiradora muy especial también. Vamos a ver si nos escucha quién es la palabra nuestra admiradora. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿No conocen esa voz? ¿Otra vez? A ver otra vez porque acá va a haber un lío espectacular. Por favor, si nuestra admiradora es tan amable de saludar otra vez. Mi amorcito, ¿cómo estás? Se va a armar un lío horrible en la esposa de Jaime. ¡En la esposa de Jaime! A ver cómo arreglas eso, Jaime, ahora que es Cecilia, tu esposa. Ceci, ¿es tú? Sí. ¿Y luego por qué no me dijiste eso? Me pidieron que no te dijera nada. Ah, mira, pues gracias. ¿Cómo están los pies? ¿Cómo están mis niños? Estás bien. Nos dámeles un abrazo y un besote. Mañana los veo, ¿eh? Sí, a ellos le va a dar un abrazo. I love you. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Mientras Jaime va pensando qué explicación le va a dar mañana de por qué no reconoció su voz, le damos la bienvenida a la música de los fugitivos. Y en particular a esta canción que según ellos y según el público los transformó de famosos en extraordinariamente famosos. Se llama La Loca. ¡Aplausos! ¡Gracias! Y para nosotros, su hogar, unas nubes rendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de ti, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ve, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban locas, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca, estuve loca. Y los muchachos del barrio le dijeron, ve, yo no estoy loca, estuve loca, estuve loca, estuve loca. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver, sonreír, consultando su viejo reloj. Pensando en qué ha de venir, aquel que se marchó y se llevó con él, su corazón. No vendrán, no vendrán, no vendrán, en la espera, en sus nubes al sol, en este mundo de ayer, tan solo fueran dos, en este mundo de ayer, triunfo el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban locas, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca, estuve loca, estuve loca, estuve loca, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban locas, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca, estuve loca, estuve loca, pero fue por amor, fue por amor, fue por amor. Te hubiera dado todo por amor Confiado en que estaría yo tu dueño Y que me destroza el corazón Son los fugitivos es el asunto Y estábamos viendo uno de sus videos ¿Cuánto tiempo lleva hacer un video? Tenemos ahorita aproximadamente como 7 videos Desde la carrera ¿Cuánto tiempo dura? Igual sí, pero ya ¿Qué va a hacerlo? El que duró más, el que duró menos en hacerse Pues en sí, todo es más o menos la misma cantidad de días Puede ser más o menos como un mes Se dura porque entre viajando Y entre los conciertos se están filmando Y entre las parejas, los actores y todo eso El primer video probablemente nos tomó más Porque nosotros hicimos todo Desde el concepto, desde el guión Y conforme fuimos teniendo más trabajo Tenemos menos tiempo para programar videos Ahora que son millonarios ya contratamos a otras personas No somos millonarios Pero tenemos que aparentar que lo somos Y entonces la gente que nos hace los videos Dile que ellos empiezan a hacer la historia Nosotros decimos Mira, esto se trata de que quisiera hacer esto O una subhistoria con la canción en sí Y ellos consiguen los modelos Los aprobamos, los aprobamos Pero normalmente llegamos con ya casi todo La estructura está armada Y ya nada más llegamos Para que las cámaras se hicieran arrodas Una consulta un poco, tal vez No sé si les va a parecer extraña Pero ¿Es obligatorio para ser uno de los fugitivos Tener por lo menos medio metro de pelo? No Es una identificación muy propia La gente nos identifica por donde quiera que andamos En las calles Como alguien nos dijo En el supermercado En donde quiera Y pues Simplemente La gente ahorita nos dice No se vayan a cortar el pelo Porque van a ser como Sansón Van a perder la fuerza No, yo no quiero que me vayan a confundir Con un banquero o algo ¿Cuánto hace que no se guardan el pelo? Yo tengo casi 7 años En cortar Yo hace un año y medio me lo corté así Bueno, ustedes se lo cortan en el costadito, ¿no? No, yo me lo corté todo Todo, hace un año y medio más o menos Estuvo tan enfermo Sí Perdió la fuerza Ahora, fíjate que hablando de enfermedades Tenemos una anécdota que desgraciadamente Ahorita ya lo podemos tomar como Como de risa Pero él dice Ahora que estuvimos en Centroamérica En El Salvador Se nos enfermó Y nos dio una asustada Pero serio A todos Estuve en el hospital Un par de días Con pescado Me encantan los mariscos A mitad de camino Entre una ciudad y otra No había hospitales Doctores clínicas Nada Y pues por primera vez Tuvimos que tocar Los otros 4 sin él Los tuvimos que dejar Con tratamiento Ah, bueno, pero me alegro Que estés en buen estado Pero miren con qué habilidad Se fueron del tema del pelo, ¿no? De repente estamos hablando De intoxicados con pescado Y eso Estábamos hablando de pelo ¿Qué les parece? Dígame, a ver ¿Qué le parecen los señores Con su pelo así? Bueno, ellos lucen bien Pero a mí me gusta generalmente El pelo corto ¿Qué le parece si tratamos de que Vamos a hacerles cortar el pelo? No ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vamos a tratar ¿Cuánta gente En realidad de ustedes Creen que nos viésemos mejor Si con el pelo bien cortito? No A ver ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? A ver, que le van Dicen que sí A ver, ¿quién dice que no? ¿Y quién dice que no? Ah, está muy parejo Así Usted le dice Ay, usted no levantó la mano, señor No, no Usted estaría dispuesto a ¿Usted tiene una apuesta? ¿Perdón? ¿Una apuesta? ¿Una apuesta a mí? A ver Yo me corto el pelo Si tú te cortas la barba Ah, pero qué gracioso Sabe, 20 años hace que tengo esta barba Y detrás de la barba hay una cara horrible Pero vamos a hacer una cosa ¿Quieren que se mueran de sorpresa Todos los que están aquí? Sí Si usted se corta el pelo Yo le digo que sí me corto la barba Así Está dispuesto Está dispuesto entonces Si usted se corta el pelo ¿Se me corta la barba? Seguro Bueno, pero primero se corta el pelo usted Una pausa Y vamos a ver cómo nos arreglamos A ver, se ve un momentito Que de repente Deja de estar Vamos a ver qué inventamos Ya volvemos Un muchacho retraído o poco popular Y quiere gozar de la aceptación de los demás Llámenos al 1-800-4-6-6-6 Aquí estamos con los fugitivos Y ahora la búsqueda Es para resolver este asunto Se necesita una tijera Una tijera por aquí ¿Alguien tiene una tijera? Una tijera ¿Usted tiene tijera? Pero mire, si ya tenemos Esto está muy bien organizado A ver ¿Quién es para cortar las matas en mi casa? ¡Buenos días! Yo no puedo creer Dejar cómo funciona esto No, no, pero esto Yo creo Yo creo que va a estar dramático Con esta tijera No creo que este sea el instrumento adecuado Vamos a hacer algo mejor todavía Vamos a buscar Vamos a investigar después Cómo funciona con la barba Pero con el pelo de Sergio Vamos a convocar El peluquero más famoso De los Estados Unidos Vamos a darle la bienvenida A Sammy ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo está el señor? ¡Danny! Sammy Yo creo que esto Yo creo que este no sería el instrumento más adecuado No, yo no creo que es lo mejor para él hoy Pero yo no sé si él tiene el dinero para pagar el corte Entonces, tú no estás listo ¿Tú estás listo espiritualmente? Mira, nada más, no te vas a hacer nada Así con esto Y le raspamos ¡Se puede cortar! ¡Se puede cortar! Mire, vamos a hacerle primero el corte de pelo Y después vemos que investigamos con nuestra barba El momento de la verdad Este es el momento de la verdad Tome asiento, caballero Y esto, y esto es de verdad No te voy a hacer nada Pero este es de verdad, ¿eh? Esto no es postillo Hice una apuesta con el señor Pedro Tercec Y voy a cumplirla Mire, qué bien Eso es tener palabras ¿Cuál es la canción que tiene Pedro? ¿Cuál es la canción que tiene Pedro? La canción de Pedro es ¡Pedro te vas a arrepentir! Ok, pero un momento La gente piensa que me voy a cortar mi colita Ajá La colita no me la voy a cortar A ver, ok Espera un segundito Si ustedes miran, aquí está agarrado Lo que no está agarrado en la colita Es lo que se va a cortar Ah, mire, qué artista Pero no es pelo normal Arrapa, me lo voy a arrapar Así Vamos a darle, permítame Vamos a darle águeda Que águeda, mire, mire Se lo guarda en el pañuelito Mire, ahí le quedó El hombre se está quedando calvo Pásale, Águeda Vaya, vaya, vaya Usted lo protege ahí Águeda, quiera el pelo Se lo voy a regalar Sergio se ríe Pero cuando se mire en el espejo No se ríe más Dame las caras de angustia Miren, vengan Miren con estas Miren, miren estas caras de angustia ¿Qué les parece este corte? Dios mío Ya lo han abandonado Lo han dejado solo al hombre Hacemos una cosa Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Vemos el resultado final Del trabajo de Sammy Ya volvemos Esto ha sido espectacular Sammy ha tenido Un hombre que ha tenido Que estar frente a los pelos De las estrellas más grandes De este país Y que hay que estarles cuidando Detalle por detalle Y aquí le dijeron Hasta el final Hasta que brinque Bueno, la mitad del corte Ahora me debe otra mitad No, no, pero Te voy a decir una cosa, Sammy O sea que te voy a pagar Medio precio Primero que Te agradezco En el alma En el alma Que estés aquí con nosotros Pero Hay una cosa muy importante Que yo quiero preguntar ahora ¿Quién es el próximo? No, no, no Un momento ¿Sabes? Un millón de gracias No, no, no Que no se vaya Que no se vaya Dijimos que te ibas a cortar la barba Ah, dijimos Cierto Cierto Que falta una parte Vamos a hacer esto No se asusten Que con ustedes no pasa nada Pero lo que dijimos fue Que yo me iba a cortar la barba ¿Verdad? Lo que pasa es que hubo Un pequeño inconveniente Y yo les voy a decir ¿Cuál es el inconveniente? Y enseguida van a ver Que tengo razón Hubo un pequeño accidente Cuando estaba prometiendo Que me cortaba la barba Miren lo que pasó No es mi culpa Fue sin querer Miren Fue completamente sin querer Fue un accidente Estaba hablando Y de repente Pasó esto Y eso no pasa Pero de todas formas Miren Simbólico Miren Esto Dos pelitos Nada más Caballero Un millón de gracias Por su atención Le quiero Pero entonces Tenemos una sorpresa Por favor no te me vayas Sammy ¿Me está escuchando Nuestra amiga en el teléfono? ¿Me está escuchando? ¿Qué va a decir tu esposa Cuando se entere de esto Por cierto, Tommy? Pues no sé Ni que te entero A ver A ver si cuando lleguen No están las maletas En la puerta Que espero que no Vamos a averiguarlo entonces Tommy ¿Nos escuchas? Oh my God Tommy Hello Tommy, ¿estás ahí? Sí Le acabamos de cortar el pelo A tu marido Parece una bola de billar ¿Qué vas a hacer Cuando aparezca este señor Que ahora En vez de cortarse el pelo Se va a lustrar la cabeza Durante dos semanas? Se está Se desmayó Tommy Tommy, ¿estás bien? Tommy Hello ¿Nos escuchas? Sí A tu esposo Tommy ¿Lo tenemos aquí? ¿Escuchas a tu esposo? ¿Ya no me quieres hablar, Tommy? ¿No lo escuchas? ¿No lo escuchas a tu esposo? Hello, Tommy Hello Se está preguntando el señor ¿Qué vas a hacer cuando llegue a mi casa y me mires pelón? Porque está bien peloncito I can't see it on the air Dijo que no lo puede decir en televisión No lo puede decir en televisión Así que me imagino que va a incluir Tal vez usar una tijera de esta para otras cosas ¿No? Muchas gracias, Tommy Un placer estar aquí Pero, ¿qué le parece? Usted que la vi que estaba asustada ¿Qué le pareció como quedó el caballero? Ay, quiero comer Fumanchu Fumanchu ¿Cómo, cómo, cómo, no? ¿Eres, um, wrestlers de Suma? Un luchador de Suma Ha sido fantástico tenerlos a ustedes con nosotros Les pido que esta fue la primera Pero que no sea la última Bueno Que sigamos conversando Y entonces, ah, no sabía que había sido presidiario Sí, pero aparte de ser presidiario Ya no lo soy Ahora trabajo en Telemundo Está muy bueno Y ese aplauso para despedir a gente tan encantadora A gente con tanta paciencia y con tanto talento Un millón de gracias Un millón de gracias a ti, Xame Que ha hecho un esfuerzo muy particular por estar con nosotros Y a ustedes, gracias por la oportunidad Y hasta la próxima Esta noche continúa la emoción de los Juegos Panamericanos Con las finales de las competencias de natación Y el comienzo de atletismo y boxeo En vivo y en directo Desde Mar del Plata, Argentina Esta noche, únicamente aquí, en Telemundo La cadena oficial de los Panamericanos La alianza espiritual La ab Briana La primavera La 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 última Gracias por ver el video.